De fecha 29 de junio del año en curso a horas 3 y 20 aproximadamente hubiera sucedido un hecho en el sector Cuadro Cruz del nivel 60 interior mina de la empresa minera de Guanuni es de que personas se acercan a la oficina de la FESC de la Jefatura Provincial de Guanuni a poner en conocimiento de que hubiesen logrado rescatar el cuerpo sin vida de uno de sus familiares esta persona identificada como Diego de iniciales apellidos CJ de 24 años de edad las circunstancias de que esta persona hubiese perdido la vida en el interior de la mina es de que presumiblemente el terreno hubiese cedido y hubiese cubierto todo el cuerpo de esta persona sus familiares hubiesen logrado rescatar el cuerpo de entre la tierra que hubiese cubierto e inmediatamente por el conocimiento de nuestro personal de la FESC en aquella localidad este caso ha pasado a conocimiento del Ministerio Público se presume que la persona sería una persona que se dedica al robo de mineral por la vestimenta que llevaba al momento de perder la vida y se encuentra en proceso de investigación en el caso ¿Sabías que en Bolivia mueren tres mujeres al día a causa del cáncer de cuello uterino? Este virus puede contagiarse por tener relaciones sexuales sin protección lo importante es que este cáncer se puede prevenir realízate la prueba del Papa Nicolau y la captura híbrida protégete y realízate la prueba en cualquier centro de salud es de manera gratuita la captura híbrida es una prueba de última generación que te permite detectar la presencia del virus del papiloma humano con tan solo 5 minutos puedes salvar tu vida ser responsable hazte el examen de PAP y captura híbrida ganar la orfanja de cuello uterino no depende de todo por eso te invito a que vengas a tomarte el PAP y la captura híbrida en todos los centros de salud de Bonomi de manera gratuita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.